Música Hola Que tal amigos estamos en un nuevo video Aquí en Adobe Donde vamos a platicar si amigos Por fin De las famosas expresiones De las mascotas que han llegado Hoy al segundo juego Más popular de Roblox Y sin mencionar que Estas expresiones Estuvieron llenas de errores Pero antes de comenzar No se olviden suscribirse al canal Darle like al video y compartirlo con tus amigos Para ayudarme a traer más videos Así que esta actualización estuvo Plagada de errores y por eso Estoy subiendo este video apenas hasta ahorita Porque al principio Pues de hecho no salió a la hora Que el team Adobe nos dijo Que iba a salir Pero también Algo con lo que quiero comenzar este video Es de que terminando Voy a estar jugando Adobe Con suscriptores Te invito a que vayas al servidor Ahí conmigo Por unos cuantos dulces Por unas fotos Por unos helados Va a ponerse muy divertido Estás invitado Ahí está mi usuario Para que me sigas en Roblox Y con eso te vas a poder venir A jugar conmigo Pero bueno Las famosas expresiones De las mascotas Por fin Han llegado aquí A Adobe De hecho ahí pueden ver Un bug en el dragón Que sus ojos no están En Meganeon Eso es muy raro No soy la única persona A la que le pasó Eso es algo que tiene que solucionar Adobe Pero bueno Vamos a darle Una comida A ver si pues Nuestro dragón voltea Ahí podemos ver Que si voltea Ya reacciona a la comida Tal como una mascota En la vida real Que nada más haces Tantito ruido Con una bolsa de galletas Y yeah Dame, dame Ahí podemos ver Que el dragón Ay es para mí Oh Me encanta mucho Como voltea Miren ahí Como que está sorprendido Por esta poción Que esta ya no se consigue Era de navidad Del 2019 Si era de navidad Y podemos ver Que está así como nerviosa Así como de Híjole Eso me vas a dar Esta pues no reacciona Porque pues Esa no es para mascotas A ver vamos a darle Una poción de montar Aunque ya tiene Aunque ya tiene Pero es nada más Para poner ejemplo Para que ustedes vean Que las mascotas También reaccionan A este tipo de pociones Para así como La Los Los usuarios Que le vayan a poner Pues por primera vez A la mascota Una poción de montar O de volar Ahora vamos a ver Un juguete Porque yo vi Que supuestamente Se emociona mucho Que ahora si al jugar Y todo A ver vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Vamos a lanzar este juguetito Para ver si va por él Se emociona Ahí podemos ver Que como que lo ve Se emociona Y cuando lo recoge Comienza a saltar Así como de Aquí está Ya lo agarré Y te lo trae Y ya Feliz Está muy bien Muy bien A ver vamos a hacerlo otra vez Ahí podemos ver Que otra vez Se sorprendió Así como de Ah me lo han lanzado otra vez Te voy Salta de emoción Regresa Y ya te lo da Y sonríe Así como que Ah Vuelve a lanzar Vuelve a lanzar Está muy bonito Creo que es una Muy buena actualización Pero Mientras les sigo Mostrando esto A cuantas personas Llegó Esta actualización Bueno Llegó a esta cifra A esta cifra Que están viendo Mejor no la digo Porque Este Híjole Ah ya dormí Ah ya dormí Pues le fue mejor Le fue mejor Que con la actualización De la ropa Eso si Le fue muchísimo mejor Pero No llegaron al millón De jugadores Neta Yo pensé Que iban a llegar Al millón De jugadores Se los prometo amigos Yo pensé Que iban a superarlo Pero no Resulta que Que no llegaron Ni siquiera A ochocientas mil Personas Pero Fue tantito Tan siquiera Lo fue mejor Que la actualización De la ropa Y a pesar de que Muchos supuestamente Me vayan a estar diciendo Aquí en los comentarios Es que Mr. Winnie No fue una actualización Tan famosa Porque pues No tiene mucho contenido De hecho si tiene mucho contenido Aquí está toda la lista De cosas que tiene Pues esta actualización Podemos ver incluso Que ahí nos está haciendo Ojitos la mascota Oh Está muy bonita Yo creo que a lo mejor El error de los ojos No es un error Yo creo que es simplemente Para que pues se vea Así como el brillo El destellito En los ojos Yo creo que esa es la razón Pero pues hay mucha gente Que no está conforme Con sus mascotas Mega Neon Que pues los ojos Los tengan de color Blanco Así como si fuera neón Y pues el resto En Mega Neon Como que a mucha gente No le gustó eso Yo creo que lo van a solucionar Pero en este video Pues están viendo La experiencia Apenas de cuando Esta actualización Salió Técnicamente la actualización Ya estaba a las 11 Pero el Team Adopt Me La anunció Después De las 11 y media Más o menos De las 11 y media Hora de México Ya la anunció Oficialmente ahí En el Twitter De que no Al fin ya está Ya no tiene errores Y todo El error principal De esta actualización Fue de que La mascota No detectaba Muy bien Este Los juguetes Y este La comida Y todo Y pues prácticamente No funcionaba De hecho También los huevos También los huevos Reaccionan Miren miren Voy a sacar una comida Para que vean rápido Que si voltea Sigilosamente Así a ver Obviamente Pues no nos va a hacer caritas No porque pues No tiene cara No podemos jugar Con los huevos Ni nada Simplemente El huevo Voltea A ver La comida Y ya Eso es todo Pero así de que digas Híjole El huevo se va a dormir Ahorita y todo No simplemente Nada más Voltea la comida Y todo Si hace una Así como Como si estuviera dormido Así Símbolos Así de que No tengo sueño Llévame a A esto Pero ya Eso es todo Obviamente No tienen todas las Las animaciones Que las mascotas Pues tienen Pero ahora Vamos a ponernos Rudos Vamos a ver Que tal Con una mascota Que ya no está En el juego Hablamos del murciélago El murciélago Que es la mascota Que nos estaban Presume y presume En el video De que no Que mira los ojitos Y que fue la mascota Que prácticamente Se robó El corazón De todos Los usuarios Aquí podemos ver Que se quiere bañar Pero miren Atentamente Si hacemos un poco De zoom Vamos a hacer un poco De zoom Para que vean Que le sale Unas mosquillas Y así como un aroma Verde Así como si Pues ya se fuera A bañar Literal Está muy bonito Me encanta El efecto Que tiene Me encanta Prácticamente Cuando está enferma Lo único Que se le añade Es una bolsita Y un termómetro Eso es lo único Que se le añade Pues cuando está Enferma A todas las mascotas A todas las mascotas No vayan a pensar Que no más Al murciélago Esta mascota Ya no se consigue Y pues muchos Estaban diciendo De que no Mister Uni Es que solamente Van a funcionar En mascotas Que aún se pueden conseguir En las más populares Como el Shadow Y todo Pero ya no se van a poder Conseguir en murciélagos Porque pues no fueron Tan populares Y así No, si se consiguen En todas Las mascotas Todas las mascotas Tienen sus expresiones Y yo creo que es una Muy buena actualización Tristemente no cumplió La expectativa de Adom Y todo Pero aún así Es muy bueno A ver Vamos a darle Este Ah, miren Me puso un corazoncito Así como de Ay, gracias Por cuidarme tan chido Ah, el No Bellísima Bellísima animación A ver Vamos a darle algo de tomar Porque tiene sed Miren, miren, miren Ahí está Bueno, no, no Un helado Un helado Vamos a darle un helado Y aquí podemos ver Que está así como que Es para mí Oh, me encanta Me encanta Me encanta También hace efectos de sonido Ahí hace el efecto de sonido Como si estuviera Mordisqueando El helado Sí, hace efectos de sonido Obviamente ustedes No los van a escuchar Porque pues aquí está La música del canal Y todo Pero pues hace efectos de sonido O sea, si es una actualización Grande Que tristemente No está recibiendo Pues el apoyo Que debería Yo siento que esta actualización Sí o sí Debería haber llegado Al millón Pero pues ya vimos Que tristemente No Ahora vamos Más lejos Con una mascota De las primeras De Adobe Hablamos de No, pero esta mascota Es viejísima Viejísima Vamos a ver Si también le metieron Animaciones a esta mascota No pensabas que esta prueba La íbamos a hacer Vamos a ver si voltea mínimo A ver la comida Vamos a ver si reacciona A los juguetes Y todo Vamos a la zona de pruebas Aquí vamos a ver Si la mascota Si la mascota efectivamente Pues funciona aquí Que han metido Este año Tristemente no ha recibido El apoyo que se merece Yo siento que es de las mejores Pero pues mucha gente No está conforme Mucha gente está diciendo Que no Que pudo haber sido mejor Y en parte yo siento que Pudo haber sido mejor Si hubieran metido Ahí un cartel Y en parte Adobe como que estuvo salado Porque pues Que casualidad Que cuando ellos van a meter La actualización No les dejan meter La actualización La imagen no les carga Hay un montón de errores Y por eso se tuvo que posponer Pues un rato Más o menos una hora y media La actualización Para que llegara A nosotros Pero pues aquí tenemos La actualización Yo creo que es muy buena Pero también Hay que mencionar Que esta semana Es de actualización Doble Como que doble Mr. Winnie Híjole Porque el jueves Así es Damas y caballeros El jueves Se vienen Los míticos Regalos Los míticos regalos Que al fin Ya se van a actualizar Luego de un año Y cachito Luego de un año Y cachito Al fin Se van a actualizar Los regalos Obviamente Todos están emocionados Por ver Pues esta actualización Obviamente Pues ya sabemos Cuáles son los regalos Y todo Tristemente a Dogme Ya se le filtraron Vamos a ver Si el carro limitado Que están en los regalos Pues vamos a ver Si salva la actualización Vamos a ver Aquí podemos ver El perro de tres cabezas Yo quería ver Atentamente Cuál de las tres cabezas Iba a reaccionar A pues A las animaciones Podemos ver Que solamente la de en medio Las otras están así Como que Como que no vi nada Como que no vi nada Así como que No Yo estoy viendo para acá Yo no estoy viendo para adelante Podemos ver que simplemente El perro de tres cabezas La cabeza de en medio La principal Es la que reacciona A pues estas animaciones Yo siento que es una actualización Muy buena Y se vienen Muchas actualizaciones Más buenas Tampoco olvidemos Pascua No olvidemos que Pascua Pues va a traer Una nueva mascota De Robux Eso sí Va a ser una nueva mascota De Robux Ya vimos que va a ser El pavo real Que ya está Más que confirmado Gracias a las filtraciones Aquí en Filtramen Es que se le filtra Todo a Domi Me sorprende que Que no se les haya filtrado Alguna expresión De las mascotas Bueno En parte porque ya las habían Revelado todas Bueno La mayoría La mayoría ya las habían Revelado Créanme que esta Clipción Es muy buena Y es muy Muy este Muy raro que yo lo diga Es muy raro que yo lo diga Porque la mayoría de veces Adopt Me Mete algo de Robux O algo Pero creo que en esta vez Hicieron un trabajo Fenomenal Principalmente porque Ya llevaban trabajando En esta actualización Desde el año pasado Más o menos Como desde octubre Ya llevaban trabajando En esta actualización Cabe mencionar Que las mascotas No reaccionan Si tú sacas comida Encima de ellas Aquí podemos ver Que pues el dragón No reacciona Cuando saca un helado Porque pues no va A voltear la cabeza Así como exorcista No va a voltear la cabeza Para ver ¡Ay! Sacó un helado encima de mí A ver! De no No hace eso Pero si vienen actualizaciones Muy buenas Yo creo que esta Si venció a Brookhaven Pero pues está bajando Rápidamente de números Otra vez Adopt Me Yo creo que los regalos Es la actualización Que le va a dar a Adopt Me Otro millón De jugadores Aquí conectados Simultáneamente En una actualización De Adopt Me Pero algo muy Muy raro Que yo siempre he dicho Es de que Adopt Me Cuando no llega al millón No lo presumen Así como de ¡Miren! Llegamos a 600 mil A ver! Presuman eso Presuman esos números A ver! Pero bueno Quiero darle las gracias A Maffer Porque ella fue la que me consiguió El servidor aquí vacío Para grabar pues estas escenas Del video Muchas gracias Maffer Por ayudarme También un saludo a su amiga Que ahí se metió con ella Pero bueno Cuéntame aquí abajo en los comentarios Tú que opinas De las nuevas animaciones O expresiones De las mascotas También ya estamos a punto Ya estamos a punto de llegar A los 800 días Jugando Adopt Me Vaya Estoy muy emocionado De hecho ya hasta vieron Que ya tengo otro huevo de diamante Ya en el video Les voy a contar A detalle Mi gran historia Que tengo para contarles A ustedes Híjole Ese video especial Que ya he estado preparando Pero bueno Aquí el Shadow Y yo ya estamos muy cansados Ya nos vamos a dormir Yo creo que ahorita Terminando de jugar Con suscriptores No olvides unirte A la partida Ahorita que esté Ahí en Adopt Me Terminando Este video Mi tienda de ropa De Roblox Es un éxito Entre todos mis fans Te invito A visitarla Y si también Me quieres donar Unos cuantos Robux Tenemos una camisa Para ello Muchas gracias Vamos a mandarle Un saludo especial A los patrocinadores Del canal Daniel Oshan Xleo22Zip KaroKaro Gabriel25 ÁrbolMásÁrbol NicoleChiniChan Celestysunlike GatitoMomia Vicky805 Emilio GrandStudios Shapeshifter Mario Vargas Valenzuela Janis Kamal Jaime Rodríguez Y por último Mundo de Curiosos ¿Qué esperas a convertirte En miembro destacado De Mr. Buenny? La membresía Del canal Ya está disponible Para unirte Solamente Ve al link Debajo en la descripción O a un lado Del botón de suscripción Aparecerá el botón De unirse Aquí podrás ver Mis membresías Disponibles Y elegir La que mayor Sea de tu agrado ¿Qué esperas a ser Miembro destacado De Mr. Buenny? ¿Te gustaría tener un saludo Aquí en mi próximo video? Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag TeamBunny Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarles un saludo a Flexo Carmen Sánchez Carlos Rocco Sonic Parker Y por último Un feliz cumpleaños A Epo No olvides activar La campana de notificaciones Para jamás perderte Videos así Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo con tus amigos Soy Mr. Buenny Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau